Eso de antes Un gallete Vale, pues... Vamos a seguir Vamos a seguir No hay nadie aún Vale, ahora hay uno Estamos en episodio 2 del mundo del algodón de azúcar Mundo del algodón de azúcar Mmm, es dulce Como yo Aquí hay un perrete Y no está su dueña, creo que voy a matar a este perro Se mueve el perro, pero ¿dónde va el perrete? Ah, vale, que está aquí la dueña Bueno, venga, vale, te lo perdono Pues nada, a seguir, ¿no? O sea, no hay nada, un segundito Ya que estoy Voy a poner un segundo el spotty ferret Voy a poner spotty ferret, ¿vale? Un segundito Creo que hay un poquito de música ¿Vale? ¿Vale? ¿No se puede poner la música en constante, tú? En el Minecraft Pero la música que tienes que a veces salta algo de ambiente y se acabó Ya, es que es una mierda Vale, no, no Así mola más Vale, deja de empujarme Mira la como me empuja ¡Tú, reviento! He encontrado cinco llamas ¿Has encontrado cinco llamas, tío? Pues apágalas, tío Ay, Dios ¡Para un ojo! ¡Todo aquí un ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, oh! ¡Oh! No digo nada Sparklist, Yumi Ahí tienes... Deberías escuchar la música de fondo Ahora en el directo ¡Joder! A mí, perdona Pero me encanta Con los fans que soy del anime Está anocheciendo No jodas Es posible Pues sí, habría que dormir ya ¡Oh, duerme, duerme! Yo tengo mi perro Que me defiende ¡Durme, duerme, duerme! ¡Durme, duerme! ¡Durme, duerme, duerme! Oye, no es por nada Pero ya no me queda prácticamente Espada de hierro, ¿eh? Yo la tengo la mitad No me queda Espada de hierro ¡Eh, mira! ¡Un burrete! ¡Mira cómo hay burretes aquí! Espera, voy a hacer un foto De las coordenadas A ver Y así pedimos aquí A recogerlos por si acaso Vale, no me ha escuchado bien Mejor ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¿Vamos por allí primero o qué? Tenemos que apuntar hacia el sur Eso es norte O sea, que hay que ir por allí Pero no quiero dejarme Sin explorar una zona de llanura, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Eso es como una montaña? No sé qué es eso Hay algo ahí súper extraño ¿Qué es eso? ¿Lo estás viendo? ¿Yumi? ¿Qué es eso? Es una montaña que no ha cargado, ¿verdad? Vale, sí ¡Hostias, tú! Pero es enorme La montaña me llama Me gustaría vivir en Moria Bueno, pasemos de esto, va No se preocupe, estoy volviendo Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa-pa Joder, que vale un montón, ¿eh? Burning Bright se llama La cancióncilla Joder, pues no hay manera, tío ¿Perdona, qué decías? Antes toqué algo en opciones Era para... no sé qué ver las coordenadas He encontrado tres llamas Mira Como este ¿Estás viendo? Sí Eh, Uruhai El Discord Digo, el Lindo ¿Qué pasa? He encontrado tres llamas Joder, macho Joder Eran de verdad Yumi, matala y anda Sí No puede, llevo un escudo Llevo un escudo y una armadura fake de diamante Bueno, al menos hemos acabado ya con el océano, ¿eh? Ya veo las coordenadas ¿Tú dónde estás? Eh... 1400 por 5200 Hostia Yo estoy en... En... 524 y menos 775 Vaya, o sea que estamos como a 8000 bloques de distancia Si te parecちはjos renamed Eso es el Sur, ¿no? Sí Vale, vámonos eastern bianeeeeee Um, no, vayámonos ee eh aldea la encontré y encima es un sitio espectacular chaval que vistas hay un templo y todo que es esto si parece un templo que es esto hay un cofre y hay como y voy para allá mapa del tesoro chaval o sea nos vamos a forrar hemos venido aquí nos ha tocado la lotería van a estar rabiando todo pasame coordenadas porfa y voy para allá andando vale miralas dónde en el directo aquí hay una cosa bajo el agua si quiero ir ahí hay dios hay un zombi ahogado joder no se ve mucho como que qué miedo no te habla de la conversación de cuentas dicen malos vale hay aldeanos maravilloso pues me parece que aquí vamos a forjar nuestra nuestro futuro que maravilloso que maravilloso este va a ser un buen sitio para comenzar sí 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 el 500 esto es de aquí bordeamos primero esto no sería lo ideal pero no ven tan bichos la aldea la protegemos no por así decir hombre digamos que no quieres perder los aldeanos no no y tú es que a mí me da tanto igual a ti te lo animo a mí es que me parecen monos cachis quitamos el cofre para meter lo que tenemos y cocina madrid para vallas vale ahí ya me cortaré el césped y con no, voy a poner el perrete que le voy a dar sin querer ahora lo sientas por aquí vale vamos a hacer la casita por aquí cuando llegue yo me ocupo del huerto y la comida y todo si ya están hechos los huertos más grandes que al recolectar el huerto tengas un stack de pan un stack de pan pam 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 vale la cocina al lado de de la cama de la guía de esta no vale a ver vamos a ver eh cofrecitos vale si los tesoros y los cofres de mi lado de la cama vale ah que chulo el tío uuuy que cojones a mi la cocina hay uuuy mira ¿qué? mira ¿qué has hecho? no lo sé ¿Era un mago? ¡No! no me hay cofres ¿qué es ese bloque de lava que viene en el proyecto? ¡Dame hay cofres! ¿cómo lo has hecho? ¡Eh! ¡Eh! ¡No pegues mi perro! ¡Claro! ¡No, no, no! ¿A que me pegas? ¡Hala! ¡Ahí anda! ¡No! ¡Tío! ¡Me ha pegado, coño! ¿Por qué me has pegado a mí? ¿Y qué esperabas que hiciera? estaba tan blandita ahí y yo tenía una mano tan dura, joder tenía que hacer algo a ver, tenemos que hacer... tenemos que hacer a Anthroxias, ¿vale? Y un montón de vallas un montón de vallas necesitamos también que tengo un perro pues no tenga ni nada ¿cómo se hacían las vallas? a ver... era... así, ¿no? han cambiado, eh ¿te ha acertado? ¿te ha acertado? nada creí que era la puerta hay que... habría que sacar un poquito de... de madera para hacer carbón y eso, ¿vale? para San Rort vamos a ver, vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos aquí hay como un caminete muy chulo vamos a vallar esto a partir de aquí, ¿vale? el escudo me molesta la visión un poquito, digamos el escudo me molesta la visión un poquito vale joder, macho, tío estoy un poquito torpe esto es una tontería, ¿no? pero poco a poco, ¿sabes? además es perfecto porque encima es costero, ¿sabes? y eso mola bastante porque para hacer el puente que os había dicho antes pues nos puede ir de puta, ¿vale? ¿sabes, no? mhm bueno, por ahí... vale vamos a recoger toda la madera que podamos ahora vale, ya estoy cerca de los 1500 son más de falta 6000 al sur vale, pues nada vine a arreglar vale, vamos a hacer más vallas ¿eh? ¿qué pasa? no ah, vale, que se ha bobeado bien vamos a poner aquí en medio esto y con esto hacemos esto y con esto tenemos más vallas 36, joder, macho siempre salen 36 voy a ver un segundito vamos a ver vamos a ver vamos a empezar a hacer... esto... esto ahora es una mierdaza pero luego ya cuando empiece a coger matices de grandiosidad ¿sabes? y empiece a hacer una construcción de veneración por religión claro que te digo, ¿no? va a ser bastante tocho op mierda me he pasado de vez en cuando le he pegado algún lagazo ¿sabes? al servidor que no me espero para nada la verdad me decepciono un poquito eh, eh, mierda joder tenemos que dormir ya, ¿no? hostia, mierda tenemos que dormir ya, casi, casi ¿casi? sí, ya ya está ya estoy durmiendo yo falta la Yumi que raro, solo falta Yumi Yumi, a dormir le ponemos valium en el café a ver estábamos cogiendo comida vale, vamos a ver hasta donde llega esto es hasta aquí, ¿no? no hay nada más vale, hay que potar un poquito el césped, eh si hay 3 de hierro para un cubo de lujo no, no tenemos hierro no te preocupes, ya haremos mina bueno, en lo que tarde yo creo que ya tendré hierro ahora mismo, no, no, si es que no la intención de esto no es sobrevivir, no se necesitan amplitudes para sobrevivir es lo que quiero es construir, tío ¿sabes? vale, hay que... vale, hay que... sí, sí, tú sigue talando árboles por ahí todo esto hay que ventilárselo todos los árboles estos hay que hacerlos desaparecer eso es lo que tengo pensado hombre, aunque si empezásemos a conseguir herramientas de diamante para ir más deprisa y esas cosillas tampoco estaría mal, ¿sabes? claro, es que es eso menos llegar hasta el diamante 1500, vale pues ahora yo no más tengo un hacha de hierro y ya está, eh no me mola que de vez en cuando le pegue esos lagazos al server, eh, de verdad te lo digo vale, voy a hacer más vallas eh, un segundito un segundito se va a conectar el... el Starbite ahora vale vallas, no puedo poner vallas directamente aquí, en cierto vallas de roble ¿no sale? el muerde estrellas ¿como? el muerde estrellas muerde estrellas oye, como mola, ¿no? esta mierda, ¿no? no es así es que es un muerde estrellas, no te sigo Starbite ah, por eso hago así, hago así le puse yo el nombre vale, las vallas ahora mismo son de protección, así que da igual si son de diferente color y esas mierdas, eh vale mira que bonito está quedando cuando llegue aquí no va a poder entrar eh, me ha parecido haber por ahí una manzana, eh, pero no la dejes ahí, hombre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vale Vamos a bordear por ahí aquello también Esto habrá que Pocarlo en algún momento O sea, todo este bosque Tiene que desaparecer Y lo que nos vendría también muy bien serían Las semillas del resto De árboles Para decorar Yo tengo brote de roble y por aquí tenía otro Un brote de roble está bien Yo dejaba ahí un par Acacia nos faltaría Y sobre todo selva Selva sí que nos haría falta también Para cacao y para Uy mira pero continúa por aquí todo Esto es un caminito Joder como vamos a lanzar Pone la tierra justo en medio Voy a bajar un segundo La sensibilidad de ratón Creo que está demasiado fuerte Vale, mejor Vale, el roble ya tenéis entonces Cuando vea un Abedul Voy a romper el papel Si es que lo ves Esto mientras va afuera Vamos a currárnoslo aquí bien Vale, las casas de los alienos van a ser intocables ¿Vale? Vale Es que el huerto ya está ¿Sabes? O sea, molaría que hicieras otra cosita Del huerto grande me encargo yo Creo que huerto grande Si no hace falta Aún Porque todo esto vamos a hacer Para huerto grande Vamos a hacer una Una historia tocha No, no Yo sin mecanismo Bueno Sí Claro tío Es que todo esto Es para que luego lo disfruten ¿Sabes? Pero sí que podrías minear un poquito Tío ¿Sabes? Eso sería muy chachi Voy por 1200 1300 Vale, se me ha ocurrido una idea Ya sé cómo vamos a Ya sé qué vamos a hacer con el Con el concor No sé lo que vamos a hacer que haga Todas las malas hierbas ahí fuera ¿Cómo teníais esto, chavales? Qué ascazo Yumi Ya le estás haciendo a Starbite Otra skin de estas En plan Enderman Todos ahí Pues sí A ver Aquí mismo Está bien Creo que no tienes esta flor Para Tinte Tinte rosa Ya verás qué guapo Tío Eso te va a ser Esto va a ser una entrada a una mina Empieza por poco Y luego se va haciendo cada vez más grande Tú dime cómo quieres hacer la mina Que me pongo en modo enfermo A picar Ahora cuando vengas Ahora cuando vengas le echas un vistazo Si no yo voy haciendo yo ahí estructura ¿Quieres que haga alcantarillas en plan Tortugas Ninja? No, no, no Quita, quita Pues más agua Madre mía Muy bien Vale, ahora vamos a hacer un... Has cogido madera, ¿no? Sí Sí, he dejado el cofre arriba Cofre esto Joder, qué poquita madera, ¿no? Creo que has calado dos árboles Cuando me enteré que tenía que tener ángeles Pata los dos árboles Recoge madera, ¿sabes? Pim, pam, pim, pam Ya está Es que estaba... Cogiendo el huerto Me ha podido la ansia viva Vale, esto para abajo, si me lo he empeado Y tan completos Caballos Caballos negros A ti ya más negro Lo más visto por debajo de la cintura, ¿eh? No Vale Vale Ahí lo dejo Vale Y que vaya bajando, ¿no? ¿O qué? De hecho Esto no me gustaría tenerlo ahí Me gustaría hacer algo así Mira, rollo pim, pam Ponemos aquí esto Vale Hop Hop Vale Vale Voy a ponerle esta ahí Y agua ¿Ya tenéis setas? Sí, de todos los colores y sabores Hemos conseguido algunas de soja Buenas, Darion Buenas Hacemos unas setas de soja ¿Cómo? Hemos conseguido setas de soja ¿Quién es Darion? Starbind, ¿no? Starbind El padre de Darion Hola, a las quinto mutalítico Bueno, ya empezamos A las quinto Mutalítico Escúchame, aquí me tenéis como de Delic... ¿Se lleva a la mierda el bullying Para hacer la gracia en los internetes? ¿O qué? Variabas de las views Haciendo bullying Nadie ve nada, tío Estamos aquí disfrutando ¿Por qué hay tantas salsas? Sí, está como anocheciendo, ¿no? Ya, pero sí Pues ahí en el directo Tienes las coordenadas, tronco Pues ahora voy Estoy pensando Qué rápida, muchachos Para ahora no tardes mucho Que quiero quitarlo del F3 Ok A ver Vale Más vallas O sea, Leano nos miraba mientras dormía Haz una captura Haz una captura y pasada por Discord Eh, no, ya te digo yo Ok Pues ahí lo es Te lo está mirando Vale, pues mira 1500 Pero espera, espera Que no estoy ni metido, amigo Escribe en un papel No pasa nada No pasa nada Cúrrate dos putos O sea, vago ni tenéis dos o no Graf Vale, porque esto va a ser como la salida, ¿no? Del pueblo Tiene toda la pinta Y de aquí ya Para pueblo ¿No hubiesen entrado a un pueblo? Sí Finalmente Pueblo paleta Eh, bastante guapo que está, eh Ahora ya modernizaremos las calles Y toda la pinta Madre mía O puros arquitectos Venga, 2500 metros más Cubos Vamos a quitar la tierra picada de aquí Para igualar un poco el camino Y ya tenemos que terminar de cerrar, ¿no? Sí, claro, boño ¿Y eso vamos? ¿Habéis bloqueado las casas para que no salgan los... No Es que no sé cómo hacer un candado, tío Por dos bloques Está No, pero no Los aliados están por ahí... Cierros ahí, como en los Sims No, no, no soy tan cruel, tío Voy a cortar más madera Vale Pues sí, porque nos falta... No tenemos paraballas aún ¿Por qué nada me lo rollo Starcraft? ¿Eh? Necesitamos más madera Eso es del Warcraft, no del Starcraft No Ah, vale En el Starcraft había Mineral y Gas ¡Ay, vale! Un poco hielo 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 Axon se ha unido a la partida ¿Quién es? Sí Bienvenido A mundo de algodón de azúcar Lo habéis cambiado, ¿no? Habéis resetado el... Sí, claro Lo hemos resetado Hemos empezado de cero En el directo Hemos empezado O sea, ha sido empezar el directo Y crear el mundo Reiniciarlo Y ahí estamos Ok Pues... Hámoslo directo O pasar por aquí No De vez en cuando le pega esto Unos lagazos Pero que no son normales, ¿eh? Sí Bien, en F3 nos dice los días y todo Día 11 estamos ¿Ah, sí? Decirme... ¿Dónde lo ponemos? Ah, eh... 1500 Y... 5430 Oye, ¿dónde coño te sale a ti lo de los días? 1500 Eh... Al final de todo De local Difficulty ¿Habéis dicho 1500? Ah, sí, es verdad Sí 1500 y... 5400 Yo estoy en menos... Yo estoy en menos... 40 Y en menos 150 50 Solamente coge un poco de comida y vente No necesitas nada más, tío No tenemos nada que yo, ¿eh? Que yo me he ido a tomar por saco Es que él se ha ido hacia el otro lado, ¿sabes? O sea... ¡Hostia! Encontré un oso polar ¿Una? Ah, un oso polar ¿Un oso polar? ¿Qué dices? ¿Hay osos polares? Un señor tapé ¿Un señor tapé? ¿Estás de hielo? Hostia, qué guapo ¿Un señor tapé? No, no, qué va No, no, no Te comes el camino Sí, sí Eh, ahí hay una... Una manzana Hay que guardar las manzanas, ¿eh? No podemos tirarlas, tío Buenas, Luis de 202 Bienvenido al streaming Y muchas gracias por el follow, tío Hola Vámonos, vámonos Ya estamos bordeando un poquito más el puelecito O sea que chachi Joder, macho De vez en cuando le pego unos lagazos Eh, que se supone que es de Mojang esto, ¿sabes? O sea No tendría que haber ni una pizca de lag ¿Sabes? ¿No hay esto, loco? Al lado de hielo Que es más azul todavía Hemos encontrado un bioma de... Eran como icebergs, tío Se llamaba océano congelado el bioma, ¿sabes? Guau Muy curioso Ha estado muy, muy guapo Aquí también hay biomas de hielo y eso Sí, a eso me refiero Eran como icebergs, tío ¿Qué pasa, icebergs? Hacía tiempo que no veía al Deku con sus embolias, dice Sí, es que no tenemos muchos follows Empezamos hace dos días, tío Apenas lo he visto salir cuatro o cinco veces al Deku Con sus embolias Bueno, ya hemos recogido un poquito de madero acá, ¿eh? No tengo más, pues ya o... No lo he cambiado El Deku de las embolias es el símbolo del canal, tío Pero no sé dónde estás tú, ¿eh? No tengo ni idea No estoy lejos Lo que sí que tenemos que hacer ya de una vez es más carbón vegetal Ya, voy a poner esto ahí al final Y yo creo que en esta palla ya bordeamos esto Cuando lleguen así que despido yo mina y pillo yo recursos De hecho, la entrada ya la tienes hecha, tío O sea que... Pues ya está La entrada de la mina ya está hecha Si no, puedo ir a buscar una rabín y ya está A mí no me busque rabines, ¿eh, tío? Ni rabines ni rabitos, tío Aquí cada uno se trae el suyo puesto de casa, ¿eh? Aquí cada uno se trae su rabito puesto de casa Ni rabines ni rabonas ¡Ey! Entonces la Yumi se lo pesta ¿Qué cojones? Está viniendo la Yumi Siguiendo el camino y yo poniendo vallas, tío Y cada vez que iba a cruzar ponía una valla, tío A veces No me quiere Dejo la madera allí Muy bien Sí, creo que con estas vallas ya tenemos Lo que nos faltaría ahora sería Carboncete, un poco de Carboncete Vale A ver si anochece Darío no tiene cama Eh, hostia, es verdad Necesitas cama, tío Pues es complicado porque estoy mal adentro Pero... ¿Y no puedes acercarte a un Ikea, tío? Me pillo un poco lejos Estamos finos hoy, eso, acá Estamos finos, tío Me pillo un poco lejos por ahora Tengo un juego de defensas, tío Y ahora estamos LK6 y monita Vale, venga, vamos a ver, vamos a ver Ya con estas vallas en teoría, por día Vamos, ahora solo hace falta Carbon Hace falta bastante Carboncete 1500 y la segunda es? 5400 Sí, sí, los che Yo voy por 3000 ya Y estaba en menos 800 Así que... Julio... Estoy flipado, eh? Yo me llamo Julio, pero vale Aprecio tu sinceridad Vale, vamos a empezar A ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Este es el principio, vaya Estáis viendo el nacimiento Del mundo de Algodón de Azúcar Me está mirando un zombie azul Oye, me han hecho todas las barcas Cámona el otro 1, 2, 3, 4 Hay un zombie azul 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Me está recordando al vaquero este de los Simpsons que dispara y hace con el pie 1, 2, 3, 4 Pa, pa, pa 1, 2, 3, 4 Soy Jin, tío Y tengo una extraña obsesión por el número 4 1, 2, 3, 4 Y aquí Es que lo ideal sería Que no tuviésemos que dormir, ¿sabes? Y así podemos trabajar todo el día Like the fucking seven dwarves Like a chino No, tío Como los seven dwarves, tío ¿No sabes lo que son los seven dwarves? No Los siete enanos, tío Los seven dwarves No se puede hacer algo con este malito desnivel Pues no es coña, eh ¿Eh qué? Que si no se puede hacer algo con tanto desnivel Sí, coño Ahora lo arreglaremos Pero paciencia 1, 2, 3, 4 No, o sea, vamos a ver También Seguro que ahora Lo próximo que me pides es una máquina de Coca-Cola Pero vamos a ver Tendremos que inventar el puto metal, ¿sabes? O sea, primero que puedo hacer Es que acabamos de llegar 1, 2, 3, 4 Aquí Espero que esto sea suficiente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Descubre una pala 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si me equivoco Por lo que sea Ya nos daríamos cuenta, ¿sabes? Si no hago bien las cuentas Hace un Excel No 1, 2, 3, 4 Mira, voy a coger Sabling de pino Pero no hayas cogido ya sablings Tienes eco, tienes mucho eco En serio No sé por qué Tienes eco, no sé Estarás encerrado en el baño O algo de eso Me estoy escuchando a mí todo el rato Eh, me he equivocado Me ha ido un poco la valla de lado Bajando el micro a todo volumen Madre mía Vale Vale Eso no es dormida En serio, de verdad Eh, si, ¿no? Ya tenemos que dormir Claro, coño ¿Tienes cama? Eh Raceback se iba a decir Madre mía Starbite ¿Tienes camita? Eh, no, estoy Es que me encuentro Ovejitas Madre mía Pues a iluminar esto ya Yo siento un momento Estoy Mil Y quinientos Llega a mil quinientos Voy a mil Llega a mil O que haga como un Antes Pero te queda cinco mil El otro Cinco mil En la Z Señor No, es más fácil poner las Las antorchas No hace falta Separar la mano del teclado Que lo haces así Hay que tener cuidado Date una vuelta Por el pueblecico A ver si ves Algún vijito Y le cortas Le cortas las pelotías Muy fuertemente He encontrado No se hace gradas ¿Esto qué es? He encontrado una zona en el mar Que me está succionando Hacia la... Sí, a nosotros nos ha pasado antes Tío, nos ha robado una barca Tío, el puto mar Tío, literalmente ¿Eh? Estábamos caminando por ahí De repente salen unas burbujillas Y se ha hecho con la barca Te la ha chupado, tío Sí, sí, sí No, me he quedado sin vallas Y sin comida Mierda Está sin antorchas Mira, es que están los zombies Esos acuáticos Súper chungos Es que pueden entrar por el agua, eh Sí, sí, sí Me parece que vamos a tener Que vallar también ahora Al agua, tío Con el tema de los zombies estos Tío, vaya tela, eh Vale, no pueden entrar Porque si no Seguirían dando vueltas Como retrasados mentales Vamos a ponerlo todo esto bien Vale, tenemos otro stack ahí ¿Eh? No quiero que maten a mis aldeanitos Pues casi me matan un creep Bueno, pero tú eres reemplazable, tío Los aldeanos, ¿no? En realidad también Pero cuestan más Sí, son un poco caros Son un poco judíos Mira, ¿ves? Ahí está un zombie De esos chungos acuáticos Del demonio Madre mía Es que ahora como nadas O haces algo raro en el agua, tío No sé Te la formicas, vago, tío Oye, aquí tienen auto aim Aquí ahora los esqueletos Se abogan, tío Es que están muy guapos, ¿eh? Los zombies Pero en el momento en que sales el agua Es como si te perdieran de vista, ¿no? O algo de eso, tío No sé Es rarísimo Está un poco la vea de texto, ¿eh? Decepción muy grande Sí No me está gustando nada esto, ¿eh? Vale, pues voy a por más bañas En teoría ya está seguro el pueblo, ¿vale? O sea, si veis algún... Si veis algún sitio oscuro, niña Ponle una antorcha y hago, ¿sabes? No tengo antorchas Pues las fábricas Por increíble que parezca se escuelen, ¿eh? No sé, no es zombies ahí como... Yo me he... A ver Eh, madera, madera, madera Aquí tenemos madera Vamos a fabricar vallas chungas A ver, quiero más No lo tenemos Con 21... Creo que no nos llega, ¿eh? Con 21 vallas aún No, ni de coña Pero mira, es que ya se ha colado aquí uno, ¿sabes? Judo, no va deprisa, ¿sabes? Va por los aldeanos, el cabrón Espero que no sean inteligentes y pasen por debajo Sino que floten ¿Te imaginas que bordean la valla por abajo? Eh, 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 yo lo he oído por aquí Joder, macho, se ha colado un mierdazo de estos, tío Es que parece que los zombies estos acuáticos pueden respirar bajo el agua, ¿eh? No es por nada Parecen y lo es Porque antes hemos visto como 20 zombies saliendo de bajo el agua, tío Que nos hemos quedado ahí Joder Pero paliza gitana que nos iban a dar, ¿eh? No me mola, tío, que haya que hacer esta tontería Ya haremos alguna historia en el agua guapa, ¿sabes? Pero guapa de verdad Mira, cuando vayamos a por los... A por los estos, a por los guardianes Se pueden montar bases subterráneas con las esponjas Con las esponjas Es que yo no quiero hacer bases subterráneas con esponjas Así se pueden hacer Yo hice una ciudad subterránea con una esponja O sea, con esponjas va chupando el agua Te creo, te creo Pero es que yo no quiero hacer nada que chupe nada bajo el agua, tío Me das un poco de miedo No, ven, tengo caramelos Ya, ya, tío Di esas cosas delante de Jintarus y me parto A ver Yo estoy cerca ¿Qué cojones? ¿Hay otro? Es que esto es increíble, tío Ya, pero porque salen por todo el agua Pero va a haber algún límite ahora en el Minecraft A donde pueden spawnear los putos mods, tío Es que esto es brutal, eh Esto es brutal, chavado Tiene que haber algún puto límite, tío O sea, no puede ser que spawneen por todo el agua ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Adiós! ¿Está muerto? ¡Se murió! Pues está jodido Tenía muchas cosas ¡Ay! Estaba a mil metros Estaban muchas cosas Apunta, apunta y soca Bueno, da igual, se va a perder todo Vale, espérate, espérate Vamos a hacer el muro de los recuerdos Y va a aparecer Inoctanio muerto por una araña Ha muerto no sé qué Se ha muerto ahogado Espanto y se ha caído desde el tercer piso ¡Ay, va! ¡Díos! Episodio 2 Una araña Menos 14, menos 5, 3 Puedes ponerlo en peaceful Me están reventando A balazos ¡Están reventando balazos! ¡Me muero! ¡Uf! Una araña lo mató Mientras buscaba ¡Me muero! ¡Flogar! Creo que me muero Sí ¡Bien! ¡Has muerto a mí en el Ken! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ha sido una urea urinaria! Traxon ha muerto por un flechazo de esqueleto ¡Vale! Traxon episodio 0, 0, 0, 0, 2 Traxon episodio Por favor, un TP Un arquero Un TP Un TP No, 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 no Nada de TP Andando, andando Sin trampas ni cartón Un arquero Enfalo Enfalo Elano Mira, te iban a parar a ti Como no me hagas un TP ya Darion, Darion Dime coordenadas Si ya os encontramos tú y yo Estoy ahora mismo En menos 40 Menos 120 Vale, para la selección Estamos prácticamente al lado De verdad Ahora sois dos contra el mundo Tío Tenéis más posibilidades De sobrevivir Espera, antes me voy a volver a morir Vaya ¡Ay! ¡Ay, nene! ¡Ha explotado un creeper aquí! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¡Abajo, sur! ¡Joder! ¡Abajo! ¡Abajo, sur! ¡De noche! ¡Coño, que rey! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ah, vale! Que ha explotado solo el creeper, ¿no? No tiene nada que ver Que haya una mujer aquí ¡No, no! ¡Fuera de coña! Que no tengo spas A la niña Que la has liado parda ¡Vamos, no de aquí! Vale, ahora me voy a morir yo Más fácil, no es fácil Mira Métete aquí ¿Para qué? Al menos estamos a suerte ¡Corre, corre, corre! ¡Dedos, dedos! ¡No! Pues ahora los entretienes tú ¡No, no, no, no! ¡Quita, quita! ¡Va a entretenerlos! ¡Vete que das, colega! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hala! Te vas a brindar en carteles, nene No, no, no Esas tonterías no Uno por capítulo, ¿sabes? Tampoco Nos vamos a flipar Te voy a estar al lado ¿Dónde estás? En ningún sitio No vengas a buscarme En el mismo cartel caben varias muertes, ¿eh? Vale, la próxima vez que quieras detonar Vale, parte de las vallas, por favor ¿Vale? Vete un poco lejos y construyelas tú ¿En qué coordenadas estás? Escondido bajo tierra Como un... ¡Biltopillo! Como un armadillo, tío Si tienes un arma No me esconderé Pero... Complicado ¡Madre mía! ¿Dónde ha salido un creeper, chaval? O sea, mira esto, niña Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Madre mía! Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Dónde? Una puta isla, ¿en serio? Oye, lo de las casas, de las casas gris Mátame, esqueleto ¿Qué dices? Anda, vente para acá, anda ¡Hay uno dentro! Vente Vale, ya desaparecido Ahora ya nada Ah, mira, mira dónde estás tú ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Estoy ya escondido ¡Qué hardcore, chaval! Tienes un creeper... ¡Hala, mía, cabrón! Vale, como hago Oye, que nos dejen en el mismo isla Una y otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, pues tenéis un problema Tenéis que salir de ahí Hemos salido una vez Podéis salir ahora, ¿eh? No seáis malos, hombre No seáis malos Esto deberéis poder ir a hacerlo perfectamente, ¿eh? ¿Eh? No lo tengo yo tan claro Mejor voy por encima de la valla Mira, me cago en la leche Que aquí hay otro zombie de estos, tú Oye, guau, que me matan No hay límites, ¿eh? Para los... Ay, mierda, joder, que quiero comer No, no, no No te metas en el agua, puto esqueleto Sácale, 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 sácale ¡Aaah! Ah, si no estás cerca del agua No te... No te atacan Anda Uf, comidita Mira, solo te veo que podemos hacer Mira, solo te veo que podemos hacer Mira, solo te veo que podemos hacer Pero eso no lo digas Claro, solo siempre tú no lo digo Ya por... Madera No, no, no hay nada de la isla Armarnos Y ir para allá Bien Vamos a minar un poco Vamos a pillar hierro Y cuando tengamos algo Vamos para allá ¿Pero por qué? Si la isla está desierta A ver, ya está No, ahí hay madera Si, pero aquí tenemos árboles, ¿no? No hay nada Lo habéis chupado todo de aquí Buah Vaya liado Esto es lo último, ¿eh? Vaya liado Es la única vez La única vez Hasta que acabe la serie Que esto se va a hacer, ¿eh? Ya podéis buscaros la vida Ok Ah, vamos a dejar Vale, pero... Es la única Estoy intentando arreglar el terreno Que skin de miercoles esa Te lo he dicho Hay que hacerle una skin a Praxon Vale, escúchame Enoctanio Y noctanio Aquí tienes para hacer tu mina, ¿vale? Y que se está... Sí, espérate Estoy haciendo una cama también a... Ok Lo podemos poner aquí ¿Tenéis uno de piedra? No, estará en el cofre Hay dos Es que necesito uno más para hacerme un pico Madre mía, o sea ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué faltan tantos cubos aquí de tierra? Niña, en serio ¿Estás modificando la aldea? Eh... Aquí tienes la litera Yo durmaba cuando... Pero la tierra que he sacado La he sacado De las montañas que he quitado Pero, ¿por qué? O sea, yo ya tenía algo planeado ¿Por qué? No he hecho más Que hacer el camino como Dios manda Mira Que Dios manda ni que hostias A ver Vamos a la leche No he cambiado nada Más que todo el camino O no A la mina A buscar un poco de hierro Porque si no... Yo estoy yendo yo Si no, no Si, dos mejor que uno ¿Sabes? Tres Ahora voy yo Estoy haciendo pico Si yo también Bueno, estoy haciendo de piedra Ay Alá ¿Qué más hechos? Ah, ya que estoy Voy a... Espera Me equivoco Para abrir el inventario Y hacer pulso la I, tío Es la costumbre No sé en qué juego Se abre el inventario con la I Pero... ¿En el Skyrim puede ser? Sí No es con la E Con el tablador Pues no caigo Vea, voy a hacerme... Hecho la palita Eso te iba a decir Una pala Y ya Puedes ir sacando más Más madera Por fa, please Yo no tengo ni piedra, loco Ok ¿Por qué has puesto en falo? Porque te han metido Una flecha por el ano ¿Será en palo? No, no Te enfalo Como si fuera un falo Pero por el ano Por eso te enfalo Un esqueleto No, acostúmbrate Está hoy con los chistes Muy finos Un esqueleto te ha enfalado, tío Bueno, te enfalas Porque te ha metido un dildo Por el ano, tío Vamos a abrir aquí otra Vale, vamos a bajar Vamos a bajar hasta la 6 ¿Era? No me acuerdo ya Era la 6, ¿no? La... No, era la 11 No, la 11 Alguien me ha roto el pico Sí Tú con la piedra Eres muy inteligente No, ahí no Vale, cada uno una línea, ¿sabes? Sí, pero yo voy a Yo voy a por picos de piedra Voy ganando Voy ganando Furcias ¿Te imaginas? Me dejáis que vaya hundiéndome Poco a poco Mirando todo desde arriba Muy bien Mejorando herramientas Hombre, mira Tienes hierro, tío En tu fila Extraelo Succiónalo Extraigo Deja tu buena marca ahí Creo que esto Eh... Vaya cagada hemos hecho aquí, ¿eh? De bajada ¿Por qué? Solo tú, ¿eh? Encima solamente ha sido... Tú ¿Yo? Sí, eres el único que la ha cagado No te preocupes, tío No pasa nada por admitir Que te estás enmierdando Vale, ya pasó, ya pasó Vale, crack Eso es porque tienes la cabeza pensando en el adquinto mutalítico, tío Sí El Sartros está pasando... Se está pasando teta con eso, ¿eh? Ya me contarás, tío Qué historia tiene ¿Cómo? ¿Perdón? El Sartros ya se está partiendo el culo con lo del adquinto mutalítico Sí, es un poco payaso Pero cuéntanos el misterio del port Por Warframe Una historia larga Hasta ahí llegamos Pero algún motivo tiene que haber ido oculto El buen hierro, sí Hay mucho hierro aquí Alguien ha plantado lentejas en esta mina, ¿eh? Vamos a poner eso ahí Y vamos tirando para abajo Yo quiero que todo esto que se vea ¿Sabes? Dentro de un año Entra aquí la gente Y diga Hostia, tío ¿Te acuerdas de aquel momento, tío? En que enfalaron un arquero con su arco a... Al adquinto mutalítico Y la gente diga Pues está aquí Sé dónde está Vamos a verlo Vale Podéis dejar el bullying Por favor Soy una persona también Tengo sentimientos Sí, pero los tienes muy escondidos Bajo esa capa de mierda y mugre, tío Ok Susaje recibido Escúchame, tío ¿Tienes un talento para hacer escaleras mal? Impresionante Pero tampoco hay ningún problema En tener casi 30 años Y seguir jugando al Minecraft Pero es que se te quiere también igualmente Claro que sí Baja Espera, espera ¿A qué pasa? Baja, baja Mira luego O sea, pero mira Mira qué retraso de escaleras, por Dios Vale, no hay nada Ni caso ¿Quién coño he puesto una torta aquí? Yo Y es que eso era todo hierro antes, tío En serio, tío Porque eres incapaz de hacer una escalera, tío Es muy triste esto, eh ¿Eso que es la versión rápida de la escalera, o qué? A ver, vamos a poner aquí Uy, ¿qué ha pasado? ¿Has hecho literas? ¿Quién ha hecho las literas? Ah, vale Y andesita aquí para quemar Muy bien Muy rico Sí, los puse yo ahí Hostia, qué guapo, tío ¿Cómo? Hola No se está en borde Ah, ya entiendo por qué han venido aquí los aldeanos, amigo Porque han visto camas y puertas Niña, ya puedes utilizar herramientas de piedra, eh Ya hemos evolucionado Ya no estamos en la prehistoria Ay, por favor Dime que sí Dime que sí Piedra Ah, señor Qué bien Hemos avanzado una edad Ahora estamos en la edad de bronce Venga, va Joder El tercero Eh, ¿qué ha pasado? Te has caído, tío Te has caído Te has fet mal ¿Te hay que dormir? Es que estamos en la mina, así que da igual No estaría mal, pero da igual Tú vigila que no salgan muchos creepers en los techos de las casas, ¿vale? Quizá uno lo limpias Ay, por Dios, qué miedo Es que habría que poner antorchas en los techos de las casas Te dejan aquí el hierro Vamos a tener que poner un horno de estos industriales, eh Ay, qué pelaje Chavales Tengo problemas en casa ¿Tienes gem? Problemitas en casa ¿Qué pasa? ¿Se te ha caído el internet o algo? No Familiares Tengo que tirar un rato Ok, Piedra, pues nada, tío Nada, tío ¿Todo conozco? Venga Disculpa, eh Nada, tío, hasta ahora Ojo donde dejas el bicho, eh Ahora, ahora Ahora que se ha ido Ahora lo tapiamos Lo empadegamos, ahí Cabrones Ah, no, mira, la sigue ahí Con obsidiana Vamos a empadegar ahí con obsidiana Vamos a seguir bajando, ¿no? No sé por qué hay parajo Estoy escuchando esqueletillos por aquí, ¿sabes? Esto me motiva mucho a seguir bajando Pero tenemos que seguir hacerlo Necesitamos el buen hierrito Ahí voy Buen hierro Vale, hemos encontrado Ya hemos llegado a tope, ¿no? Ya hemos llegado a tope Te mataré con mi espada de piedra No hay nada más por aquí, creo Ah, pues sí La verdad es que los mobs Ahora están bastante complicaderes Como yo lo recuerdo Hay oro aquí Tienen más aim ¿No? ¿Cómo oro? Tienen más aim Tienen como... Bueno, más aim Es que te disparan como una metralleta A los putos esqueletos, ¿sabes? No sé dónde estamos Aquí Vale, vale A ver cómo hacemos esto Estoy rompiendo el bloque tres veces aquí Es posible que tengas lag Vale, vamos a ver Hemos bajado por aquí Aquí Seguimos por aquí Rompo un bloque más de suelo Para poder poner escaleras Para poner escaleras Pero espérate, ¿no? Hombre, es que Vamos a estar saltando Todo el rato para arriba No pasa nada Hombre, pues no te vas Estar tanto espacio Luego lo hacemos Es de noche Sí, es que todavía No hemos llegado abajo, ¿eh? Hay que seguir aún un poquito más ¿Dónde tenéis la comida? Yo la llevo encima Llevo no sé cuántos filetazos Que si quieres estoy filete Pero vaya No, el de Yumi no, por favor Por aquí lava Y otro esqueleto Bien La buena táctica del mortero Eh, aquí hay algo Bueno, aquí para explorar Pero vaya, ¿eh? Aquí ya estoy empezando a ver redstone Lava A ver, ¿algún diamante por aquí? No, ahora, ¿no? Sería genial, la verdad Aquí ya empieza a ver cosa rica, ¿eh? Cosa buena ¿Sabes lo que es cosa buena? ¿Han visto el vídeo de cosa buena? No ¿Han visto el vídeo de cosa buena? No Es muy bueno, tío Es cosa buena Vamos a llevarnos el orete este Porque todo esto no entra dentro de nuestros planes de la mina Andan, una grieta ¿Ya has bajado aquí abajo? Estoy por aquí explorando Hay por aquí nada y menos, ¿eh? ¿Qué haces hacer en mi túnel? Hombre, la idea es que llegamos a la altura adecuada Y a partir de ahí hagamos la típica mina de toda la vida, vaya ¿Qué haces hacer en mi túnel? 22 Joder No queda nada Aunque ya no, aún hay que bajar un poquito más, ¿no? ¿Voy arriba por un cubo o algo o qué? Coño, pues porque hay lava Y la lava quema Y no quiero quemarme Y si me quemo, quiero tener agua a mano ¿Quieres un cubito de hielo? Te lo digo por si te duele Podemos ir a uno de esos instevers que hemos visto antes, ¿sabes? Madre mía, tú Escalerotes, ¿no? ¿Qué hemos hecho, tío? Tira para arriba, tira para arriba Voy a por un cubito de agua, ¿vale? Por si las moscas La obsidiana no se podía picar con hierro, ¿no? Había que utilizar diamante No, diamante Ana, mira Yo me he puesto ya antorchas en los techos En los techos En los techoses Me faltan las escaleras que necesito Para la catedral esa, la iglesia Vale, es que no me acuerdo cómo se hacían las tolvas ¿Con un cofre en medio? Sí, era un cofre, ¿no? Y en los lados en plan Y Pero no sé si era con bloques ¿Cómo que con bloques? No me jodas, puto No, no, esa sí Vale, vale, vale Vale, una tolva más Y hacemos un gran horno de esos, ¿sabes? Para meter toda la mierda ahí a A procesarse Buenamente como se pueda Vamos a verlo Dos, un, dos Son seis Con esto ya tenemos cuatro cofres Necesitamos tres Así que esto vamos a hacerlo Aquí mismo Vamos a hacerlo aquí mismo Dos niveles más y ya estamos en el otro Eh, horno Horno, horno Le tiramos un horno Vale, el horno lo ponemos ahí Y esto es para el carbón, ¿era, no? Sí, efectivamente Vale, ahora la última tolva La ponemos en la parte de arriba, ¿no? Efectivo y wonder Y aquí hay que poner otro cofrecico chingón Perfecto Vale, ponemos aquí esta mierda Vamos a hacer troncos también Que no quiero Todo esto que hay que quemar Fuera A ver Ponemos aquí también madera Que también sirve de combustible Vale, ¿qué más hay que cocinar a todo esto? Tenemos pataduelas Hay un montón de cosas Salmón crudo Pero no hay patatas Hay huerto de patatas Eh, te lo tenía que decir la niña ¿Hay huerto de patatas, niño? Eh, sí Y tengo un par de patatas Que voy a hacer en el coque Para plantarlas Hosti, yo A ver Hay que hacer huerto enorme de patatas, ¿eh? Porque esos son como filetes Para cocerlas Y tenemos aquí un montón de cocina Ya se está cocinando, ¿sabes? No te preocupes Eso lo dejamos ahí Y ahora vamos para abajo Y seguimos con nuestra historia Vale, nivel 11 Yo lo tengo aquí De repente hay como mucha oscuridad Aquí hay muchísimo hierro, ¿eh? Haremos una granja de hierro, ¿eh? Está bueno Buah, pero necesitas un huevo de aldeanos Sí, bueno, eso no te preocupes No sé si funciona ya en este parche Ah, sí, lo jodás Creo que lo jodieron ahora Hace tiempo ¿Ya no se pueden hacer granjas de hierro? Aquí hay más hierro Mira, oro Tú lo puedes picar Si tienes Pico de hierro Vale Aquí podemos bajar uno más Y todo este hierro No lo llevamos Vale Hay un montón de zombies y mierdas por ahí Esto vamos a A taparlo, ¿eh? No quiero sorpresas De segundo grado Bien No sé hacer un techo O sea, pero está pillándolo Cual obra, ¿eh? O sea, es lo que estaba haciendo Básicamente, ¿eh? Para que sea ahí Para que sea ahí A ver si conseguimos ahora Un poquito más de De piedrefica por aquí Este es el nivel 11, ¿no? Pásame un stack de cobblestone A ver Vamos a poner el techito chingón En su sitio ¿Qué estás haciendo, tío? Aquí, tío, que hay tantos agujeros No, eso es la grieta Lo que pasa Lo he tapado así un poco Para que O ya zombies Y para que no se me colaran Por la escalera Vale Bien Vamos a poner un bloque de cobblestone ¿Me enseña? ¿Está bien? Vale, en teoría ya está Ahora es cuestión de iluminar esto un poquito Este sí Aquí falta otro Aquí nos hemos saltado Este ya está ampliado, ¿no? Esta parte de aquí ya está como ampliadera Ahí va Vale, sí Está quemando ahí un murcielaguiño O ratas No hay ratas, a mí no me times ¿Ves? Aquí hay más Esto, todo esto Vamos a taparlo Estas mierdazas hay por aquí Aquí hay agua Pues ya está A por diamantes, tronco Habrá que hacer también las Las castañuelas estas, tío Las escaleras Castañuelas, tío Vamos a poner combustible ahí Este está haciendo más combustible Vamos a poner el hierro arriba Me gustaría hacerle también un poquito más de piedra El problema es que Uff A ver, pues tenemos por aquí carbón, ¿no? Uno más Vale, y así quemo dos stacks y aún Vale, a ver Stacks de piedra Roca, roca O sea, cobblestone Vamos a ir cocinándose Y aparcado ¿Por qué hay tantas herramientas de piedra? Eh, es culpa mía ¿Por qué haces tantas herramientas de piedra? Porque en su momento lo necesitaban ¿Ves este es lo que es magma? Subete encima Es que... A ver ¿Cómo vamos a hacer esto? Estoy pensando Eh, aquí se salió el leano ¡Qué narices, mira! Se ha salido por aquí Porque esta valla está así Voy a por vallas Se quieren escapar Vale, vaya Están presos, vaya O sea, aquí no podéis escapar Os metemos para dentro la hostia Venga, al leano, entra Venga, al leano, entra Venga, al leano, entra Queda, queda Madre mía, tú Ahora, ahora no mueve, eh Pues te espera y abrazo Que no, que no No le pegues, eh Que si no baja la felicidad Venga, al leano No, no está mal No te hace caso, eh Me da a mí ¿Te está siguiendo a ti? No, no, a mí me mira No me siguen Estamos, podríamos hacer Uy, pero aquí Aquí creo que hay que Tiene que crecer hierba, ¿no? ¿Para qué se puede hacer esto? Pues lo haremos más adelante ¿Tú tienes un cubo de hierro Para tirar algo Que se tira para dentro? Sí, tengo un cubo de lava también Si quieres se lo tiramos Seguro que así se aparta Pero no es la mejor opción, ¿sabes? No, no Ya, qué bonito está todo esto Fíjate El buen caminete Ah, yo he salido, he salido Voy Es que de repente hay como trozos de tierra Por ahí en medio Y no puedo hacer los caminos A ver A ver Por si quieres pillar la... No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! 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 Bueno Hacen así, que van Sí, con el clic derecho con el hacha Una patata a otro, ¿eh? Sin venir a cuento de nada, ¿sabes? El otro ha dicho Eh, me cago un tum muerto Y empezó una reyerta ahí en el bar del pueblo, tío A ver A ver Esto hay que quitarlo porque si no lo podemos hacer es Aquí hay un aldeano En la entrada a la mina Sí, es probable Sí, es probable Hay pedazos de tierra Uh, esto habría que bajarlo Hay que poner bien el pueblecito, eh La verdad, ahora que lo estoy pensando A lo mejor hay que quitar toda esta tierra Vamos a ponerlo... Mira, a ver Es que por ejemplo toda esta arena no me interesa que esté aquí Preferiría que fuese tierra Nos quedamos con la arena, ¿sabes? Aquí hay un huerto en el agua Cosa que mola bastante, ¿eh? Espérate Es un bloque de tierra Ay, porras, antorchas Está un poquito feo, pero bueno ¿Y a dónde esto? ¿Las algas no se podrán plantar? A lo que te digo A las algas Supongo que sí Cogerás una y plantarás una en la parte de abajo de todo el agua Y supongo que irá creciendo para arriba Eso es mi intención ¿En qué caso se comen? Por aquí no Las secas sí Las algas secas sí que se comen, sí Un segundito Bloque de magma, ¿verdad? Vale, pues me parece que lo que vamos a hacer aquí Yo y mi armadura de diamante falso Es sustituir ahora mismo toda esa arena por tierra Tenemos tierra por ahí, ¿no? Sí, por ahí, por un bloque Y también me gustaría hacer bloques de... ¿Cómo se dice? Bloques, no, baldosas De roble Pero no tenemos roble ¿Robles es lo que estoy cogiendo yo? Sí Es posible Vamos a dormir, ¿vale? Que quiero salir fuera a talar unos cuantos árboles Porfas Madre mía, es que es... Tumbarse en la gama Y aparece una lista de logros Y de desconexiones y conexiones súper extrañas Y la... y la... Yo mira, mira... Mira, aquí estoy con roble, mira Estoy bonito, soca En el cofre Ahí va Ahora, tío, eres un duelista, tío Cualquiera diría que has jugado al línea G2 últimamente como gladiador No hay uno de hierro aquí Nos faltan hierro... Ah, mira, pero aquí hay troncos Aquí hay troncos, vale, vale, vale La niña ya ha hecho troncos Te acabo de dejar, Dani Vale No se pueden hacer baldosas esas, no, ¿verdad? Hay que... Tienen que ser de estas chumbas, vale Esto es para las... Para los cultivos, tío Que quiero apañarlos un poquito Aquí vamos a hacer un buen currazo, eh Pero vaya, si vamos a hacer un buen currazo, ¿sabes? Todo esto, vamos a bordearlo ahora con... Con losas de roble Para que quede más simpático Eh, este no Quiero bordear todos los huertos La verdad es que podría escoger cada huerto, ¿sabes? Y darle una razón de vivir ¿Sabes? Mira, por ejemplo Esta casa me gustaría levantarle a la puerta un cuadrado De hecho, me gustaría levantar en sí mismo la casa Un cubo Pues venga, hazte... Sí, sí, no, voy a hacerlo, voy a hacerlo Lo que necesitamos ahora, antes de nada, es un poquito de arena Esta arena va a desaparecer No es que levantar la casa entera No es que lo voy a hacer, es que no es coña Esa casa la voy a levantar Al menos un cubo Se me ha roto Bueno, tenemos 12, ¿no? 12 es lo justo para hacer unos cuantos paneles de cristal ¿Cómo va la piedra? Vale, pues me parece que habría que hacer... Otro ornete Sí, estoy aquí picando piedra atrás Tenemos aquí carbón Sí, puta madre Con dos no basta ¿Ves? Esto es que no cuadra No tiene por qué bajar ahí y subir ahí Esto es un fallo arquitectónico terrible del mundo de Minecraft ¿Sabes? Esto vamos a repararlo en un momento Vale, todo esto llenito Una putada porque nos cargamos el camino, pero bueno Oye, no hacía falta, es verdad, ahora que lo pienso, no hace falta Levantar la casa Simplemente la dejamos así, ya está, tampoco está mal Tiene su suelo de piedra, bien rico Esto habría que... Habría que mejorarlo un poquito, pero bueno, ya lo haremoslo ¿No? ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Sí Vale Esto, por ejemplo, aquí podríamos tener el estanque ese chungo A ver, ¿cómo hacemos esto? Más tierra Es que... Colomco de roble sin corteza Esto va a ser largo ¿Qué sigo haciendo? Eh... Habría que conseguir tierra Bueno, lo tenemos aquí ¿Por qué no me echas una mano? Mira, vente Y mira dónde puedes ayudar, ¿vale? Mira, esto de aquí lo voy a cerrar Este estanque va afuera, ¿vale? Porque no pinta nada aquí Ya haremos una fuentecita o algo, ¿sabes? Hmm Luego, eh... Aquí va el roble ¿Roble? Sí Esto entonces habría que quitarlo Es que está... es como muy irregular, ¿sabes? Como salen los pueblos Te ponen ahí en cualquier terreno un pueblo y... Es un poco raro uno, eh, a veces como salen los pueblos Y todo esto lo vamos rellenando en la fuentecita Vamos a hacer un acuario ahí bien tochete, eh A mí me ha molado el tema del acuario Oh, sí, por sí Ahora que se pueden coger tantos pececitos y eso, ¿sabes? Sí, hay bastantes peces distintos En realidad Venga Para quitar toda esta mierda Mira, madre mía, se ha salido aquí... hay aguas subterráneas Vale, rellenando ¿Y qué hago? Eh... Mira, hay que bordear... Hostia, todo se me ha roto el hacha ahora, así que ya no tengo hacha Aquí tenemos el caminete este Lo vamos a dejar así, me parece Habría que hacer más... eh... tierra Sigue haciendo falta tierra Y hay que bordear los huertos, ¿vale? Lo vamos a bordear con... Con roble un poquito Mira este palo Aquí tenemos otro... Joder, qué puta, no me quedan hachas, eh ¿Se habrá cocinado ya el hierro ese o qué? Joder, es que esta queda más feo Por dios Que lo veo y me dan chispazos el cerebro, güey Vale, tenemos aquí para hacer un poco de... Aquí Por un par... A ver niña, ¿dónde estás? Y ya Para recortar un poquito más Recorta, recorta ¿Más madera? Sí, haría falta un poquitito más Un poquitito... Vamos a darle forma a esto Vamos a darle forma a esto Estoy hasta los narices de la Andesita ¿La qué? Como una piedra de gris Ah, la Andesita Se le escucha un poco mal, ¿no? Pues dilo, tío Andesita Sí, Andesita Andesita Ahí estamos Vale, ahí tenemos una casucha Así que podemos hacer así Como si esto bajara Y luego de aquí Hacemos otro caminete que vaya para allá Entonces esto lo igualamos, simplemente Y nada, y luego ya esto lo haremos hasta aquí Y ya está, mira, yo creo que queda bien, eh Yo creo que queda bastante bien Vale, a ver, esto no lo entiendo Esto no lo entiendo porque está así, de verdad Hay como... está el pozo este en mitad de una montaña en el pueblo O sea, de lo que cojo con esto Estas escaleras las has puesto tú, niña? Las escaleras de las casas? Sí Ah, vale, son horripilandes Ya Era para poner las listas Son horripilandes Luego las utilizáis para el... minería Que es coña, nena Vale, eso va bien ¿Qué pasa, Feote? No puedo tener el stream abierto mientras juego Coño, pero ponlo a 160 o 128 de resolución No, no, por el hecho de estar cogiendo wifi también Ah, vale, eso es un dato importante El ladrón de wifi es algo que afecta Encontré diamante No era bueno, tío Vale, estoy fuera Fíjate, es que esto... No, ya digo, por ser el dueño del server Por si quieres hacer los honores, no sé Ah, que soy yo el dueño del wifi que estás robando Pero que hijoputa, ¿no? Tonto Vamos a ver Quedan... ¡Ay! No quedan palas Como que no Joder, con los que había No, no, me acaba de hacer una hora de estas de hierro Como que ya quedan de matricidad y me las he llevado todas Vale, y es que esto es feísimo, tío Dios mío, toda esta arena Aquí vamos a tener que hacer... Un puerto Algo chungo, eh Un puerto estaría bien, ¿no? Tienes que hacer los honores, cabrito ¿Cómo? Tienes que hacer los honores Tienes que hacer los honores ¿De qué? Comparo el primer diamante del server Venga, va, eso me hace ilusión Diamante, diamante Eso me hace mucha ilusión Voy a bajar, voy a pegarle a un diamante y voy a volver a subir Así mi vida tiene más sentido Ya quítale las menas que hay alrededor Madre mía, tronco Pero aquí hay mucho Vale Eh, logro diamantes, ten, pilla Llévate tú el otro logro, anda Te tiro al pico de hierro al suelo Quizás podrías cogerlo y utilizarlo sobre ese bloque Sí De diamantes Hasta que desaparezca Es de noche Se está haciendo de noche Ah, sí Diamantes Vale, quédate con ese pico por si encuentras más, ¿vale? Está un poco roto Y vámonos Lo jodido que voy a tener que hacer ahora es quitar toda esa arena que había ahí, ¿eh? Eh, ¿cuántas menas de diamantes? Las quito yo Yo he cogido cinco diamantes Pero menas, menas ¿Qué pasa con las menas? Hay cinco, he pillado unas seis Vale, pues como mucho en este chunk quedarán dos menas más Joder Te las sabes todas ¿Quito la arena? Que si quitas la arena Espérate niña Porque... Que quiero hacer un puerto también No muy grande Pero voy a hacer un puerto Entonces estoy un poco ahí pensando cómo quito la arena, ¿sabes? Joder, no cabe ya nada en los cofres esto, ¿eh? Ya es de noche Está nada, están a tope Esperámos, ¿no? No salía a coger árboles Vale, vamos a ver, ¿cómo quitamos ahora la arena de aquí? Y esto ya está empezando a coger matices que me gustan bastante Esto era una mierdaza, ¿eh? O sea, llevamos aquí dos horas reformando aquí el puto pueblo Que nos tendrían que contratar, ¿eh? Los putos aldeanos Muchas gracias por repararme Eh, aquí faltan luces, luces Faltan luces, ¿no? Son del lago Que quitaste ¿Dónde, dónde? No sé dónde dices Ves a poner tú las antorchas, anda Voy ¿Qué rápido? ¿Qué rápido el qué? Nada Se han puesto mágica, mi amor Vale, ¿veis lo que digo? Es que esto no me gustan Estas caídas que tiene O sea, mira esto, por favor Mira esto, por favor, niña Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Es la puerta del sótano, que no me jodas No, no, escúchame, escúchame Ahí es donde los aldeanos me esconden a los niños, ¿no? No, no, no Es que esa puerta está totalmente cerrada Lo que pasa es que he subido hasta arriba Y me he salido por dentro Entonces la puerta está atascada por todo este camino Súper gratis ¿Sabes? ¿Por qué subes hasta arriba? ¿Por qué pesan torchas? Hola, mira, hay un enderman Ergo pulsan torchas y me metí por dentro Y la puerta de abajo estaba cerrada por el camino ¿Sabes? Vale, ya está Bueno O sea, que la cagada esta digital la has hecho tú, ¿no? Vale, no pasa nada No, no, yo no la he hecho, eh Mira, aquí, por ejemplo, falta una luz de final Descubre todos los biomas Ya llevamos 20 de 40 ¿Cómo juegas? ¿Hay 40 biomas? Sí ¿Y sabes cómo se llama el logro? Hora de aventura Hora de aventura Salió un anunciete Vale, a ver cómo hacemos esto Es que esto es una mierda, o sea, ¿qué mierda es esto, por favor? Un camino que va aquí, ¿a qué? A nada O sea ¿A dónde? De verdad, hacen unas cosas la generación de mapas de Minecraft que es sorprendente Y esto lo quiero fuera, aquí va a haber barranco, pero vaya Pero ya Aquí, en el lado del mar Quitando toda esta arena y esas mierda Estoy dando vueltas para poner luces, eh, que hay cosas con sombras todavía No he escuchado, si habléis a la vez no se escucha ninguno, no sé Vale Vale, a ver un segundito Ahí se escucha muy bajo Me gusta la canción de The Top of the World, de Imagine Dragons Esto es todo afuera, aquí no pinta nada, ¿sabes? Luego arriba ponemos unas vallitas y ya está, para que la gente no se suicide Y aquí podríamos hacer algo más, no sé, ya se me ocurrirá algo ¿Pero ves todo esto? O sea, que no tiene ningún sentido Me encanta esta canción, macho No se van a caer los choleanos por aquí, sabrás que funciona No se van a caer los choleanos por aquí, sabrás que funciona No se van a caer los choleanos por aquí, sabrás que funciona Por eso he dicho que hay que poner vallas, para que es inteligente Todo eso me ocurrirá bien, eh Un mirador con vallas, que me estoy dando para el infierno ¿Por qué no vas a por vallas? Que yo no las tengo Vale, vale Las vallas había cambiado la forma de hacerlas, ¿no? Pero si ahí ya echas, ¿no? No lo sé Ya se me rompe también la bala Se rompió, guay Cinco Pues hace falta unas cuantas más Sí Ya sé cómo se hacen vallas ¿Y palas? Tengo 32 ¿Sabes cómo se hacen palas? Sí Podrías hacer también Tengo de piedra, ¿quieres? Sí Bastante sí Vale, vamos a poner aquí esto Y así vamos rellenando a la vez que montamos esto Esto me gustaría quitarlo, pero necesitamos... Palas 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 Las tienes en el inventario Ah, las tengo encima, qué bien Servicio de domicilio Acaba de hacer el murlo, ¿no has visto? Sí Vale, esto por aquí Esto todo lo sellamos Aquí tenemos una bonita esquina Y aquí montaremos una casut Chao, vete tú a esa vez, ¿vale? Lo que no quiero son esas mierdas, tú, que... Es que es horroroso, tú La generación de mundos de Minecraft es... De lo peorcito que hay hasta el momento, ¿eh? O sea, desde cuando unos cimientos se sustentan en una playa de arena, es que... Por dios Qué hardcore Ya, hasta he puesto las vallas alrededor de... De... Vale Con luces encima Con luces encima Ahora... De una manera que no tiene ningún sentido que esté ahí, ¿sabes? Esto habría que... Hacerlo bien A un camino de verdad, ¿sabes? La arena, ya te digo que la quiero jugar a toda Prefiero sustituirla por tierra, aunque ni siquiera vayamos a utilizarla Vale Ese es que es algo horroroso O sea, y estos troncos... ¿Qué pinta esto de aquí? O sea, estas maderas que hacen ahí ¿Por qué? No lo entiendo Se supone que está a continuación de un camino Pues que... Llegó Hulkbuster Y reventó media ciudad y la reconstruyeron con lo que tenía en la mano Ah, por cierto... Bueno... Que no se puede poner en más baja calidad en el este Es solamente máximo 1080 ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Se apunta a quedar a 1080? ¿Eso lo he pillado? Es que no es culpa mía, ¿sabes? Es cosa de lo ese No, no, ya lo sé No puedo hacer nada ¿Qué le estás? ¿Hando de comer a un zombie o qué? No, estoy quitando tierra Me has asustado Yo estaba masticando pa' ni en plan, ¿me está hablando a mí? Sí, sí, claro Como te veo Tengo cámaras instaladas por todo tu domicilio, tío No, creí que se escucha Es para la noche de la purga, tío Esas cámaras están ahí por un motivo Vale, ahí ya me ha rellenado esto con tierra, anda Vale, dame la tierra ¿A que no tienes tierra? No, no Con que pongas un poquito Eh, no me queda tierra Venga, vámonos Poquito a poco, poquito a poco Esto solamente es el pueblo, eh O sea, este pueblo no es nada en comparación con lo que tengo en la mente, ¿sabes? Lo que vamos a construir aquí va a merecer muchísimo la pena Ahora haremos aquí una camisa, iba a decir, ¿sabes? Una casita o algo así Que sea el mismo rollo del pueblo, ¿sabes? Simplemente para que esté por ahí, ¿sabes? Bien Yo soy el minero A mí me abro una pequeña caverna en la casa Una casa en la caverna y... Y la nena es que la quiero fuera Porque es horrorosa Es un pestazo Pero vaya, eh Es arena del gato Eso voy Vale Vale ¿Podrías hacer escaleras de roca? ¿De roca o de ladrillo? De roca De roca, no Ok, voy volando Y a mí no faltaría roca, no, pero roca se mueve Bueno, ¿cuántas te hago? No sé, las que veas Vamos con 40 Si vemos que es faltante No puedo que abastar No puedo que abastar He equilibrado, ¿eh? Para facilitar las subidas y bajadas, ¿no? Sí, básicamente ¿Pongo ya? Azul en la entrada del túnel, anda Que si pones ya, ¿qué? No, no así Va uno más hacia adelante Bueno, da igual Da igual, déjalo así, anda Uy, no, mierda La he cagado Me imagino A ver Ayy Dame las escaleras, anda Ahí ¿Qué bonito? Sí Esta era la idea Entonces aquí había que poner ya la mierda esta Ese es el problema Es que no me mola nada Como está la puerta de la iglesia Me gustaría, de hecho, hacerle la puerta en otro lado Fíjate lo que te digo Si la subimos un poco No, no Vamos a hacerla aquí La puerta Habrá que... Entonces partíamos del otro lado Sí Esta puerta de abajo No me vayas a poner ahí del tirón Ahí, ahora pon la roca alrededor, ¿sabes? La escalera, Díaz Sí Sí, la escalera esa Pues ya está Y así, esto lo ponemos así ¡Oh! Nos hemos quedado sin tierra Nos hemos quedado sin tierra Aquí podemos quitar un poquito más de tierra Aquí podemos quitar un poquito más de tierra Nos hemos quedado ya sin esto de... Sí, ¿qué? Nos hemos quedado sin... ¿Cómo se llama? Sin baldosas de roble Aquí hay... ¿Tenemos? 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 Cómpramelo Bonito o barato Compra, compra, vende, vende Un segundo Están Ler Killer en el Elite de Dangerous A lo mejor ahora deberíamos entrar a un ratete Hacernos un targo y... Os he dejado algo por Discord, por cierto Vale, vamos a quitar un poquito de tierra de aquí Vamos a darle a aspecto porque no tiene ningún sentido que la tierra sube y baja Dos, ¿qué? ¿Dos qué? ¿Dos qué? Hmm... ¿Dos qué? Ah... Yo ya te dije, yo como... Como entiendo el móvil... Vale, bien hermoso que lo tenemos Hombre, mira, ¿qué es esto? Esto es oasis, ¿no? Esto es oasis, tío ¿Eh? Nos hemos quedado sin... Sin palas Ya no haces más ¿Qué? ¿Esto? Habría que hacerlo Nada, nada, pero tenemos de hierro por ahí Ahora cogemos un par, ¿sabes? A ver si le damos candela de la fina Al asuntillo y au Vale, tenemos aquí para fabricar más cosillas Si tenéis mierdas de hierro o lo que sea para ahí pendientes Os recuerdo que podéis ponerla en el cofre 8 este Vale Vale, vamos a hacer... Me parece que voy a gastar un stack más en... Sorka Dime Apareces como desconectado en Twitch Tengo que ir directamente a tu perfil para poder ir al directo ¿Ah, sí? No sé, qué cosa más rara, tío No sé, qué cosa más rara, tío Esto lo vamos a dejar ahí No sé, pues qué raro, tío A lo mejor que era por eso No lo sé No tengo ni idea También es cierto que hace como un año que no streameo, ¿sabes? Este es el segundo día relativo Que streameo desde hace un año Hecho de menos, hecho de menos lo que... Toda la gente que había por el chat, eso en su momento, ¿sabes? Tengo un poquito de peniga Hecho de menos Así que por eso me lo voy a tomar con más calma No quiero tener que echar de menos esas cosillas, ¿sabes? Sobre todo a toda la gente que había, ¿sabes? ¿Había un problema en el LOL? Que aún tengo a Dragon Control en el LOL Sí, yo también juego con Dragon Control En Dragon Control es buena gente Qué pena que no esté Por ahí está, ¿eh? Igualmente Esto es esa cosilla Vamos a hacer Unas escalerías medio chunguetas Por aquí Hmm... Esto estaría bien... Elevarlo quizás un poquito Para que no quiera tan pudre esto Le ponemos aquí esto así, un poquito Bien, vamos a ponerlo así Oh, mira, ¿ves? Es que aquí tenemos una puerta Oye, aquí falta una puerta, ¿eh? Aquí hay una casa que le falta una puerta A veces suele pasar, se generan sin puerta las casas ¿Por qué no traes una puerta, niña? Qué hermosa Entonces no calerás en la mina Nos vendría muy bien a hacer una puertaza aquí, ¿eh? Seguía, lo pongo en milita de pendientes Me gustaría hacer una puertita bien chingona aquí, ¿eh? Esta casa es un tesoro para un ladrón Ah, ya, ya hago yo la puerta, no te preocupes ¡Hala! Con seis de madera haces tres puertas, chaval, joder Cómo se ha optimizado, ¿no? El tema de los recursos Va, eso está de hace mil, ¿eh? No jugabas, tío Pues ya jugaba antes que ya Para mí es todo nuevo, ¿eh? La verdad, estoy flipando Sabes que no hace falta que haga los crafteos, ¿no? Que con el librito ese directamente Lo sacas Ya, pero todavía no domino, así que los estoy haciendo uno a uno No pasa nada A ver, cambiando de tema Anuncios no, por favor Tenemos que transferir la hierba aquí abajo A ver, creo que por allí tenemos hierba Pues se hacen conmigo de tierra y yo... ¿Qué dices, niña? Que se escucho fatal ¿Se me escucha fatal? Sí, sí, ya está Si se me escucha mal, a mí no me decírmelo y... No, no, a mí, a mí, que yo escucho por el tema de... Que se me raya, ya está Mira, y tan ricamente, estas escadas van fuera Esto lo hacemos así, quizás A ver, un segundito, es que no me molan los anuncios Red Hot Chili Peppers A ver, esto lo podemos hacer así Aquí podemos poner otra mierda a estas bien chingonas A ver, cuando te he dicho que bordeases de escaleras esto ¿No? Algo ha fallado Porque no está bordeado de escaleras Pero es que no sabía que quería... No, que no, que las tengo yo, escúchame Que te estaba diciendo... Te estaba diciendo... Que las tengo yo y no hagas más Vale, dime ¿Qué hago? Si no sabías que has terminado ya o no? No, Ducky, no te preocupes Lo único que estamos haciendo aquí ahora mismo es camino, eh O sea, todo lo demás aún queda por hacer, buf La de Cristo Vale, que no te entendía Yo no te entendí que sería eso Es que esto no me interesaría poner una escalera aquí Porque si no queda feito Así queda mejor, vale Eh, lo mismo, esto fuera No me molan cimientos de arena, eh Es bastante irreal Aunque también un mundo que se construyase cubos Pues también es muy irreal, ¿no? A base de legos, tío Ya le pondremos... Esto, esto no le queda, eh Esto no le queda... ¿Qué pasa? Ahí ¿Qué pasa? Que nada, que estás flipando Que he hecho caleras para los que no saben subir bloques Está flipando Vale, estoy bien iluminado Ahí creo que falta un poco de iluminación en esta casa Traigo stacks de roca ¿Dónde las dejo? En cualquiera los cobreces, donde puedas No, no, aquí no Vale, aquí ya no te vengas Take a sound for me The middle of the king The bottom Es viejita, eh, esta canción Pero mola bastante Vale Vale ¡Ey! Hostia, que susto me lo he dado, coño Joder, no veas como corre, ¿no? El viejo Vale, ponemos por aquí esto Con esto ya terminamos de rellenar la tierretita Y esto solamente es para hacer quedar bonito el pueblo O sea, es que es una mierda en realidad O sea, esto no es ni construir ni en nada ¿Sabes? Vale Es ambientación Esto es ambientación Esto es ambientación, pero cutre Es la mala ambientación Y ya está Y ya está Un segundo Vale A ver A ver cómo hacemos esto Aquí todavía hay que quitarte a esta grava y esta... Y esta arena Pero creo que no tengo suficiente para montarlo aquí, la verdad Bueno, hemos conectado a todo esto el camino de... No, no hemos conectado... Ah, sí, mira, por aquí viene la hierba Tiempo al timbo Me he hecho un caldero Que te has hecho un caldero, dices? Menuda bruja estás hecha, ¿no? Se me ha ocurrido a mi solo Aaaaah Hay 10 calabros Uff No me gustaría poner aquí Es que... Vamos a necesitar más vallas Voy a por más vallas A ver si es que todo esto No me mola nada de nada No quiero que quede así Esto vamos a ponerlo así con tierrecicas Perfecto, y aquí ponemos una antorcha Ya... 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 ya pondremos bien las antorchas y todo, eh? Porque por ahora esto... Esto por ejemplo aquí No me... no me cuadra No sé, me lo dice el instinto, ¿sabes? Aquí hay algo que no me guarda y... Y... no... Hay que toquetearlo un poquillo Ahora sí Ahora sí podemos ir por todos lados del pueblo ¿Ves? Aquí por ejemplo falta Aquí falta... Aquí sobra... Aquí falta... ¿Ves? Hay que licuar Puta madre... Todo esto se puede... Aquí tampoco lo voy a hacer... Bien, bien, bien Bueno, es esta zona que es la zona donde estamos construyendo Que todo esto luego lo... Lo sacaremos de aquí Yo creo que va bien Y las escaleras que hay por... Todo el pueblo del Ayumi Que... Nada... Se ha dejado ahí bien tranquilitas Estoy ya con ellos... Espera... Tiene mucho trabajo en el ámbito Vamos a ver... Vamos a ver... Ahora faltaría esto Y para esto... No me digas que no sé ¿Le gusta el túnel Ayumi? No lo sé... ¿Por qué no se lo dices? Tío... Porque tú estabas hablando... Como... Al stream... Entonces se lo digo para que ella lo lea Ah... Vale... 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 Pues nada... No hablo, ¿no? Si queréis me quedo callao, ¿eh? No... Por no interrumpir... Que estabas hablando No, no... Ya me caí... Ha dicho porno... 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 Muy fuerte... Me muero, ¿eh? En directo... Me muero mucho, tío... O sea... Me lo has dicho en directo... Es verdad... No tienes control, ¿eh? No tienes filtro, tío... Ha dicho porno en directo, tío... Ha dicho porno en directo, tío... Porque ya diría que estás en una televisión... Nacional... ¿Y qué te parece mi trabajo? No, ala... Ya no me lo baneando el chat... Hostia... No sé qué canción es esta... Pero suena un montón... Pero suena un montón... Vale... ¿La escalera es que... Pongo escaleras por el resto del pueblo? De piedra... No... Porque depende de... Como es... Los alrededores... Hay que poner las piedras de un color u otro... O de piedra o de madera... Yo he terminado con las escaleras de... La mina... Vale... Yo voy a rellenar esto de... Tierra... ¿Quieres que haga cada huerto de una cosa distinta para que sepamos? Por aquí vendría bien un caminete que hiciera así... Lo ponemos para allá... Y luego aquí... En la quinica esta... Una... Una casucha... Una casucha bien chingona estaría bien ahí... Y esto habría que subirlo... Pero es que es... Perezosísimo hacer esto, eh... ¿Quieres que haga yo? No... Muy amable... Pero no... Sí... Me he quedado sin pierna... Me he quedado sin pierna... Me he quedado un stack... Me he quedado un stackillo... De... Tierra Zika... Y lo podemos poner por aquí, ¿no? Esto es... Pegado a la pared diría yo... Sí... Bueno... No hay que hacer camino por aquí ahora que lo pienso, eh... Y esto se desgrava... No es lo que quiero... Es que hacia aquí arriba no hace falta hacer camino Porque aquí simplemente va hacia la mina ¿Sabes? No es necesario que haya un camino por aquí Bueno, si tiene que haber un camino Ya lo haremos en su momento Dejamos en los mapas a la contenta Y también al ser un camino a la mina Puede ser algo más rústico ¿Sabes? Como... Claro, como una barra de pan Rústica Pues perdona, pero yo las prefiero de cuarto Podemos hacer un camino bimbo Le quitamos las cortezas al camino Ahora se le puede quitar la corteza Le podemos quitar la costa Vale No sé yo si va a haber aquí suficiente tierra Que me da que no, ¿eh? No, nos hemos quedado sin tierra Aquí arriba no hay piedras Aquí hay... No, pero esto es tierra estéreo Joder, tenemos un problema Mira, no tenemos tierra ¿Tú no tienes tierra por ahí abajo en la mina, Teote? No ¿Y algún chunk de tierra que hayas encontrado? No Oye, pero si hay uno aquí en medio Vale, solo hay cuatro Bien Vamos a poner... Vamos a poner... ¿Qué tenemos por ahí? No tengo roca, sí tengo roca Un segundito que quiero vapear un poquito fuerte, ¿sabes? Ah, sí, es buen vapeo Chupa, chupa, chupa ahí Me ha quedado pillado esto Me he cargado Me he cargado Por todo A ver, dame un segundito, ¿vale? Esto iba pegando tranquilo Aunque sea un minutillo, ¿vale? Y yaeland P tiengo Hoy P tiengo P tiengo Ni asindruckó Lo que sí Quedan Lo que yo Me ha quedado empap такое No que bueno oye pues no entiendo entonces toda esta gente que hay aquí en el chat del twitch no me sale nadie no me sale como ningún espectador viendo nada que raro igual esos son los follows pero en el sitio puede ver cualquiera si no se es algo muy raro vamos a mirar un poquito de esto mas tengo curiosidad a ver si hay alguna receta nueva arenisca cortada que es esto ah vale que le han cambiado el nombre simplemente madera de roble tronco de dulce ostia los troncos están con la corteza por todos lados no eso es silicona la tierra estéril se hace con grava y con tierra una vida fíjate que se puede fabricar ahora la tierra estéril bueno vamos a buscar vamos a buscar tierra en el fondo no tenemos tierra no tenemos tierra no tenemos tierra que aquí tenias un chunk de tierra no tenemos tierra no tenemos tierra el suelo si si ya te lo he hecho ya te lo he hecho me cago en la hostia me cago en la hostia riendo yo sigo para adelante si no quieres limited pues sabe como amargo tío el bubber no se porque no está fuerte tampoco cosa más rara a ver necesito otra pala voy a hacerme otra pala me las hago de hierro porque molan más oye me voy a hacer una diamante que cojones ya tenemos aquí diamante a ver para que veas que voy de sobrado ya no tenemos aquí un tronco de esto nada ni caso un ignore total que pasa que pasa quieres algún limite en la mina o sigo redstone hasta que encuentres lava no? ya hay lava bueno hasta que encuentres tanta lava que no puedas seguir tío pues pick obsidiana y vas al nether pues cambia de dirección tío si no puedes seguir por ahí simplemente no tienes más oh pues mira para hablar toma lava porque hay dos antorchas aquí quien ha puesto estas dos antorchas la gente se cuela en mi trabajo a uno va todavía está cogiendo inogdanio pero eso en la cosa esta que arde mmmm inogdanio que es lo que estas haciendo de ahí abajo en la mina tanto tiempo solo lo que tiene que mente mas pervertida no hace falta poner esto de hecho mmmm 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 ostia tío si consigo un bloque de obsidiana sabes como se llama el logro como? mente fria mente fria ajá no entiendo por lo de la que se avecina eres un mente fria tío si pero no tiene nada que ver eso con la obsidiana no? sigo por la frase el guiño tonto que hace es muy tonto no? no quiero decir es como muy tonto no? no tiene nada que ver tío vale por aquí por aquí se sube y tan rica mente seguimos quitando esto esto por aquí esto lo quitamos también y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 vale aparcado ahora solo hay que esperar a que venga un poquito más la hierba la hierbusca esto esto lo podemos cuadrar un poquito vale puede salir ya de la mina feo o que? para hombre para que veas lo que hemos hecho aquí arriba tío ya lo estoy viendo por el directo ah vale mmm este ya está ya estoy terminando los caminicos osea ya hemos dejado ahí a medias mientras se cultían ahí de hierba de la buena felpa esto, esto ya ha crecido antiguamente aquí están la mierda de las escaleras de la yumi por todos lados vale y ahora este por aquí mira que contentos están los putos esto si que es un pueblo mejorado eh hemos mejorado el pueblo, a mi no me digas que no eh más escaleras de mierda por aquí que raro a mi no me miren eh no no no, las ponen los aldeanos hay que echarle la culpa a ellos hay que echarle la culpa a ellos patatas patatas amia que estas poniendo letreritos y todo si porque no lo pones en las esquinas y pones cuadros porque voy a tapar ahora con un es que lo que voy a hacer haciendo más carteles no hago en las esquinas, hago en el agua porque lo del agua lo voy a tapar para que no se escape nada ahí dentro sale una lucha sale una lucha vale oye por aquí es que la verdad es que vamos a utilizarlo nosotros así que un poquito más de baldosas estas de roble y ya hemos acabado ahora cuando se haga de noche lo que habrá que hacer es revisar el tema de las luces eh si van a irlas un poco más ordenadas quizá si como es poner linternas de esas si que son ruidas creo que le bajaron el rango de cantidad antes era más a las luces? si cuando nosotros nos fuimos era más ahora creo que le bajaron el rango mmm 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 pues nada creo que lo vamos a dejar por aquí chavotes eh que ya son las once y media llevamos un buen ratete llevamos dos horas aquí dándole candela al asunto yo creo que el pueblo ha mejorado bastante de como estaba yo creo que ha mejorado bastante mente fría ya ves aquí por ejemplo nos falta esto ya ves aquí por ejemplo nos falta esto aquí faltan luces ahora voy desde el final he vuelto para abajo donde? mira el huerto de zanahorias para abajo no se cual es el huerto de zanahorias eh necesitan la tuya la que vas de nombrar tu no es el primero hecho que he nombrado eh se ha caído aquí con un aldeano eh tienes que vallar estas cosas eh esto hay que vallarlo muy fuerte están cayendo los aldeanos vamos a poner aquí otra poquito a poquito y con saliva el elefante se lo he metido a la hormiga puedo hacer una casa debajo de la mina ya que soy minero no puedes como que no? que no coño no es coña eh eh puedes mirar tu libro de recetas hay una nueva receta para ti ah caiga con zanahorias hombre mmm pues no me quedan ya mas antorchas ese me ha caido bien ese se me ha caido me ha caido el carnet no? si 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 vale pues venga va lo dejamos por aquí vale chavotes vale eh mañana mas episodio numero 3 mañana continuaremos y nada chavotes espero pasar bien buenas noches hasta luego trao chao